Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengo el agrado de participar en este curso de la Liga Chinena contra la Epilepsia. Mi nombre es Alfonso León, neurólogo acá del Hospital Regional Valdivia. Y el tema que vamos a tratar ahora va a ser el de la epilepsia en adultos, pero en particularmente nos vamos a centrar en la epilepsia en adulto mayor. Sí, el servicio a la comunidad. En la Liga Chinena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. La prevalencia más alta está en la edad de la infancia. Pero como podremos ver, los números dicen otra cosa. Generalmente la epilepsia aceptó en esta presentación bimodal. Un aumento en las edades más avanzadas. En términos generales sabemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen epilepsia están en países, cierto, de medianos o de bajos ingresos. Y en países donde hay mayor cantidad de recursos, por lo general, los dos tercios, la gran mayoría de los pacientes logran una remisión tras el inicio del tratamiento. Y aproximadamente un tercio de ellos va a estar con una epilepsia refractaria fármacos. Ahora, esta cifra suele ser un poco sobreestimada, dado particularmente porque el tratamiento no muchas veces bien llevado o no siempre es el correcto o lógicamente a veces también puede ser que el paciente no esté presentando crisis convulsivas, sino que puedan ser otro tipo de crisis. Y en relación a la mortalidad específica de la epilepsia, podemos tener factores que son más bien directos, descartillados por la misma crisis, como el mismo estato epiléptico o la muerte súbita, o incluso en el contexto de una misma crisis que pueda haber un trauma severo que pueda derivar en la muerte del paciente. Y también, lógicamente, hay factores indirectos como la neumonia expirativa y las alteraciones psicosociales, las comorbilidades psiquiátricas que muchas veces presentan nuestros pacientes, como la ansiedad, la depresión y, eventualmente, un riesgo suicida. Bueno, esto lo voy a pasar bastante más rápido porque ya se vio, ¿cierto?, que el diagnóstico de la epilepsia se establece con dos crisis convulsivas no provocadas, con más de 24 horas de separación entre ellas, o cuando hay alguna crisis y un riesgo elevado de una recurrencia, por general, más de un 60%. Actualmente, los pacientes, los pacientes mayores, con pacientes que tengan estigma de un trauma craneal, una lesión cerebrovascular. También, obviamente, cuando hay un síndrome epiléptico. Los tipos de crisis, ¿cierto?, como también ya se vio, los caracterizamos... ...pacionalizados, suele aumentar a un 7,5%. O sea, lógicamente, suelen ser pacientes que tienen mayores comorbilidades. Esto es lo que les mostraba, lo que mencionaba, que el cambio demográfico, esta pirámide invertida, es lo que está generando un aumento de la población envejecida. Sabemos que una de cada cuatro personas para el 2050 va a tener más de 65 años. Y, lógicamente, eso ya es un factor de riesgo para, obviamente, desarrollar epilepsia, sumado a que las personas con epilepsia en infancia también viven más. Y, lógicamente, cuanto más años uno va teniendo, más daño también vascular va teniendo. Y quedamos, entonces, con que la epilepsia constituye la tercera causa neurológica, el tercer trastorno neurológico después del ACV y después de la demencia. O sea, es tremendamente frecuente, ¿ya? Con un aumento exponencial o un aumento sostenido a contar de los 50 años. Vemos también una íntima relación entre lo que es la epilepsia y el trastorno neurocognitivo y, a su vez, también, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, el ACV y la epilepsia. Ahora, ¿qué riesgo tiene un adulto de presentar una crisis convulsiva, una crisis sintomática aguda, ¿ya? Bueno, va a depender un poco de la magnitud de la injuria cerebral, pero, por lo general, para hablar de crisis sintomática, nos referimos a un paciente que tiene una injuria cerebral y hay una relación temporal entre la injuria y el desarrollo de la crisis. Por lo general, entre los primeros siete días, ¿ya? Y, además, vamos a ver que algún porcentaje de pacientes van a quedar con un umbral convulsivo permanente, un umbral convulsivo menor permanente después de esa injuria cerebral. Ese es el caso de los pacientes que debutan con una crisis convulsiva en el contexto de un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, ¿ya? No así, por ejemplo, si fuera un trastorno metabólico, una hiponatremia, ¿cierto?, que también es muy frecuente de ver en el adulto mayor en el contexto de uso de fármaco antiepiléptico, inclusive, o antihipertensivos. Y en este gráfico vemos que si solamente contabilizamos el ACV isquémico, ya por sí solo es casi más de un tercio, en realidad, ¿cierto?, de la causa de la epilepsia en el adulto, en el adulto mayor. Y si le sumamos el ACV hemorrágico, ya no estamos muy cerca del 50%. O sea, es tremendamente relevante la patología vascular en estos pacientes. Y, además, vemos que después sigue la patología tumoral, los trastornos neurocognitivos, el trauma, entre otros. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de la vida adulta? Un adulto, como cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que pudiera desarrollar epilepsia de inicio tardío después de los 65 años. Bueno, se hizo un estudio bien interesante donde se siguieron más de 10.000 pacientes por entre 45 y 65 años, ¿cierto?, pacientes adultos, y se siguieron por más de 20 años. Y ahí se establecieron algunos factores de riesgo que son el accidente vascular, la demencia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la presencia, ¿cierto?, del alelo 4 de la polipoproteína E. ¿Cuáles serían los desafíos que nosotros tenemos como clínicos para poder hacer el diagnóstico de una epilepsia de inicio tardío? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, como en todos los pacientes el diagnóstico siempre es clínico, es clínico, y eso no va a variar. El problema que tenemos es que, en particular, el adulto mayor tiene múltiples comorbilidades que pueden provocar o pueden generar confusión frente al inicio de los síntomas, o así, al origen de los síntomas. Las crisis suelen ser focales y que pueden o no generalizarse, y el hecho de que existan múltiples lesiones estructurales nos hace, nos da de que la similogía es diversa porque las crisis suelen ser, no suelen ser del lóbulo temporal. Entonces, eso puede provocar que el paciente debute con rastornos del lenguaje o con rastornos confusionales, y que finalmente eso puede ser un factor que no vamos a identificar a primeras. El hecho de que nuestros adultos mayores no estén siempre acompañados, o muchos estén solos, también es un problema, porque no vamos a tener testigos de los episodios, y también va a dificultar el diagnóstico. Entonces, si bien el síncope, el síndrome confusional agudo, el C y T son factores de diagnóstico diferencial, quería hacer hincapié un poco con el síndrome confusional paroxístico, que pudiera confundirse con el síndrome confusional agudo, pero no es lo mismo. En el síndrome confusional paroxístico tenemos una alteración, ¿cierto?, cualitativa de conciencia de inicio y tal, que tiene corta duración y una remoción espontánea, y que no está normalmente, o no está habitualmente relacionado a una alteración metabólica significativa. A diferencia del síndrome confusional agudo, que es el delirium de toda la vida, tenemos pacientes que tienen una fluctuación de conciencia, que tienen un inicio gradual, y generalmente hay un factor tóxico-metabólico descompensante, y la resolución suele tardar varios días, ¿ok? Y aquí me quiero contar una pequeña anécdota, más que anécdota, fue un paciente que tuvimos hace un par de semanas, un hombre de 79 años, anticoagulado por una filtración auricular, está anticoagulado con antagonista de vitamina K, y llegó a la urgencia por presentar un síndrome confusional paroxítico. La esposa refería a que inició de forma aguda un lenguaje confuso, a rato ininteligible, y que duró aproximadamente 20 minutos de duración. Bueno, en el contexto clínico, un paciente añoso con una FA, lo primero que sospechamos era que podía ser una crisis química transitoria. Y como pueden ver, el escáner en ese contexto salió bien, no había lesiones estructurales, y la difusión que se le realizó también no evidenciaba ninguna alteración isquémica. ¿Ya? Sigue siendo consecuente con la sospecha clínica inicial de un CIT, de un síndrome afásico. Se le realizó un angiotac y que mostró una pequeña placa de alrededor de un 50% en el bulbo carotidio izquierdo. Y ahí empezamos a, lo primero que se hizo fue cambiar la anticoagulación del paciente a una anticoagulación directa, y luego volvió a ser un nuevo episodio similar, idéntico en realidad a la que había presentado anteriormente, durante la hospitalización. Así que, lo siguiente que se realizó fue agregarle aspirina. O sea, ahí ya le generamos una alta morbilidad a ese paciente, un alto riesgo de sangrado, con una sospecha que era plausible en ese momento. Ahora, el problema fue cuando volvió a ser un episodio similar dos días después, y ahí claramente no dejamos de sospechar que esto se tratara de un problema vascular, sino que fuimos derechamente a hacer el electroencefalograma, y que mostraba esta lentitud delta del tono de los 2 Hz, que era intermitente, cierto, variable, y que finalmente se manejó con levetiracetam, y después de eso, el paciente dejó de presentar estos episodios confusionales, que finalmente se trataban de episodios confusionales paroxísticos. Ya, que pueden ver la distribución de la lentitud, en ese caso, era frontotemporal izquierda. Entonces, el desafío en los pacientes mayores para el diagnóstico suele ser bastante grande, sobre todo también considerando que existe la polifarmacia, y todas las comunidades que ya hemos mencionado. Ya, recordar que el síncope, que suele ser un parte del diagnóstico diferencial, es bien prevalente en el adulto mayor, por la presencia de la hipotensión ortostática, la hipersensibilidad del senocarotillo. También puede estar un síndrome de limb shaking, que es básicamente un CIT en estenosis carotilla severa, o siempre también la presenta en la parálisis de todo, que puede durar incluso varios días después del evento comicial, y eso nos puede hacer confundir con que el paciente tiene un accidente cerebrovascular. La especie psicógena no epiléptica, en este rango etario, no debería ser lo primero que deberíamos pensar nunca. Eso lo deberíamos dejar muy al final de la lista. Entonces, para la primoconvulsión en un adulto mayor, por lo general, el laboratorio tiene más relevancia que en adultos jóvenes, por, obviamente, la labilidad metabólica que suelen tener. Las imágenes van a ir en contexto un poco de la situación clínica. Si el paciente llega a la urgencia, vamos a hacer un escáner del cerebro. Si el paciente consulta de forma ambulatoria, preferiremos una resonancia magnética, idealmente un protocolo de epilepsia, puede ser de utilidad. El estudio del líquido cefalorraquidio, lógicamente, lo vamos a diferir, o lo vamos a usar en pacientes seleccionados, pacientes que están con alteraciones cognitivas subagudas, pacientes que están con crisis recurrentes, o que están con un cuadro febril. Electroencefalograma, más un electroperdiograma, nos puede ser de gran utilidad también en estos pacientes. Y, ¿por qué no? Como ya se mencionó anteriormente, el uso de los smartphones siempre es una ayuda. Los pacientes, los familiares, muchas veces, plantariamente tienen registro de video, y eso también nos sirve para ver de qué se trata. Un poco sobre lo que es la resonancia, idealmente el protocolo de epilepsia, que contenga, idealmente, cortes finos a nivel, bueno, en este caso, a nivel del logro temporal, idealmente de un milímetro, en secuencia de T1, T2, y secuencia de gradientes, susceptibilidad magnética. Sabemos que al menos un 20% de los pacientes que van a tener lesiones estructurales al momento del diagnóstico, y que eso también puede incidir en la refractariedad. Respecto al tratamiento de los adultos, y en los adultos mayores en particular, siempre en estos casos aquí, el pilar es los fármacos antiepilépticos. A pesar de eso, la remisión oscila oscila en alguna serie entre un 66%, otro dice un 80%, ya depende de qué tan flexible uno sea para cuando quiera hablar de remisión con estos pacientes, porque muchos tienen una que otra crisis entre medio, y no sería una remisión como tal. Lo importante es elegir un tratamiento individualizado, considerando los fármacos de base del paciente. Bueno, continuando, el tratamiento de la epilepsia en el adulto y el adulto mayor en particular debe ser individualizado, siempre considerar la comorbilidad del paciente, si tiene falla renal, si tiene deterioro cognitivo, si tiene problemas hepáticos, si tiene, en realidad, incluso los factores psicosociales son muy relevantes de los pacientes que no tienen, que no tienen red de apoyo, ¿cierto? Son factores a considerar, y en particular en las mujeres en edad fértil, ver la planificación familiar también es de alta relevancia, que lo veremos más adelante. Idealmente privilegiar la monoterapia por la politerapia, considerando de que la interacción farmacológica que existe entre estos fármacos puede potenciar sus efectos secundarios, sobre todo alteraciones de conciencia, alteraciones cognitivas, ataxias, ¿cierto? O eventualmente puede incluso ser de gran severidad, ¿ya? Considerar también pacientes, por ejemplo, que están con inductores hepáticos en contexto de uso de anticoagulantes que se pueden ver afectados. Entonces, siempre hay que individualizar bien caso a caso, ¿ok? Y cada vez que se realiza un cambio de fármaco, idealmente tratar de hacerlos de a uno, para poder ir viendo cuál va a ser la respuesta clínica al paciente y no interpretar erróneamente el resultado. En particular, en los adultos mayores, si bien sabemos que responden mejor a la terapia antiepiléptica, pero a su vez tienen una mayor incidencia de efectos secundarios, diría más bello. Las dosis que solemos usar para el inicio, para titulación, actualmente son la mitad de lo que usamos en pacientes más bien jóvenes. O sea, que eso debería ser como una máxima para mejorar la tolerancia al tratamiento. Consideremos que si un paciente no tiene tolerancia a ese tratamiento, perdimos ese fármaco para ese paciente, que pudo haber sido un muy buen fármaco para controlarle su crisis. En general, tratamos de evitar lo posible la carbamazepina y la fenitoína por las alteraciones cognitivas y obviamente por el riesgo de intoxicación y alteraciones obviamente en sistémicas como el metamolismo lipídico, ¿cierto? Y el riesgo de caídas. Bueno, esto es un listado en realidad que muestra los efectos secundarios o los efectos potenciales, ¿cierto? Sobre el ánimo y en los pacientes adultos mayores en particular, donde se destaca en rojo, ¿cierto? Los efectos de la fenitoína, la carbamazepina sobre el nivel cognitivo de estos pacientes. Y en particular, destaca un poco que la lamotrigina no tiene un efecto, tiene un efecto neutral sobre la cognición y puede incluso ser, y de hecho es un estabilizador del ánimo, ¿ya? Y por su parte, ¿cierto? El levetiracetam también es bastante neutral respecto a la cognición. Tiene los efectos secundarios que conocemos de pacientes con irritabilidad, con ansiedad, con incluso a veces con efectos de alucinaciones. Eso suele ser un problema también que hay que identificar a tiempo, pero si el paciente no lo presenta, es una muy buena alternativa. Aquí se hicieron dos metanálisis para evaluar el tratamiento en adultos mayores de antiepilépticos para ver su tolerancia y su efectividad. El primero, evaluaron dos estudios y determinó que entre todos los fármacos, la lamotrigina era la mejor tolerada y sobre todo mucho más tolerada que la carbamazepina, ¿ya? Y además, pero consecutivamente en realidad mostró un poquito una diferencia entre a favor del levetiracetam en el control de crisis. Y en el segundo metanálisis, también se coincidieron en que la carbamazepina era la peor tolerada y no mostró diferencias significativas entre el resto de los antiepilépticos, pero sí una tendencia, ¿cierto? Una mayor probabilidad de éxito con el uso del levetiracetam y la lamotrigina particularmente. Respecto a la cirugía y la epilepsia, en grandes rasgos, ¿cierto? Tenemos la lobectomía temporal anterior, ¿cierto? La amigdalipocampectomía, la neuromodulación a través de la estimulación del nervio vago o la estimulación cerebral profunda del tálamo, que también ha mostrado bastantes resultados promisorios, y la terapia térmica intersticial láser, que básicamente es cirugía láser, para manejar pacientes que pudieran tener una contraindicación para una cirugía mayor. Ahora, sabemos que la cirugía de la epilepsia es el mejor tratamiento disponible para los pacientes que tienen una epilepsia refractaria. El tema es que la gran mayoría de los pacientes que tienen indicación de cirugía no se someten a ella, muchas veces por razones personales, otras veces por razones del mismo médico, otras veces también puede ser por razones de más bien de acceso, pero efectivamente no se están sometiendo la cantidad de pacientes que debieran a la cirugía de la epilepsia. Ha demostrado ser un tratamiento costo efectivo, logran alrededor de un 50 o un 80% de remisión de las crisis. El problema habitualmente son las alteraciones cognitivas que pueden aparecer después de la cirugía. El tema es seleccionar bien a los pacientes. Si el paciente tiene una epilepsia focal que está afectando un área elocuente, probablemente no vaya a ser un muy buen candidato o por lo menos vaya, hay un mayor riesgo de que ese paciente tenga un deterioro cognitivo o una discapacidad después de la cirugía. Entonces, lo que mencionaba, ¿cierto? sobre la terapia térmica intersticial por láser pudiera ser una buena alternativa porque ha demostrado resultados similares en algunos estudios, sobre todo en pacientes más añosos que lógicamente pueden tolerar menos una cirugía más grande. Ahora, hablando un poquito ya para casi terminar respecto a los síndromes epilépticos específicos que vemos en los adultos mayores, ya tenemos la epilepsia que se asocia a la demencia y en particularmente hay una íntima relación también con la enfermedad de Alzheimer. Ya, ejemos que pacientes sin lesión estructural que tienen enfermedad de Alzheimer al 5% la va a presentar y en el Alzheimer precoz esto es mucho, mucho más frecuente. Debemos que hay unos 87 veces más riesgo de presentar epilepsia cuando es por un Alzheimer precoz. Si fuera un Alzheimer esporádico, cierto, que ocurre después de los 65 años sin una genética asociada, el riesgo es solo de 10 veces. Entonces, eso hace plantear de si la epilepsia es un epifenómeno de la demencia o está contribuyendo a un factor patogénico del trastorno neurocognitivo. Normalmente siempre pensamos que la pérdida neuronal va a gatillar un menor umbral convulsivo y pareciera que no es tan así. Hay varios estudios que han demostrado o han evidenciado sobre todo en modelos animales de que en particular por ejemplo en ratones que fueron mutados para tener una mayor expresión del beta-amiloide y mayor depósito, cierto, el uso del tiracetán disminuyó la remodelación hipocampal, mejoró las alteraciones conductuales y mejoró también contribuyó a disminuir el déficit del aprendizaje en estos ratones. Entonces hay una relación ahí que todavía está avanzando y que pudiera ser bien interesante en el futuro. Otro síndrome epiléptico que podemos apreciar es la amnesia transitoria epiléptica que no es que confundirla con la amnesia global transitoria que pareciera que fueran muy parecidas pero la amnesia transitoria epiléptica tiene la característica de que es recurrente y es estereotipado mientras que la amnesia global transitoria bueno primero que ocurre por distintas causas muchas de ellas son vasculares también y en este caso la amnesia transitoria epiléptica vemos pacientes más bien hombres que ocurren en el despertar y que tienen un lenguaje gente está muy confuso durante la mañana y tienen un recuerdo parcial del episodio lo bueno en estos casos es que tienen una buena respuesta a bajas dosis antipilépticos y los estudios no han mostrado que estos pacientes tengan más riesgo de desarrollar demencia per se el auge de la neuroinmunología ha permitido identificar una serie de autoanticuerpos que están dirigidos contra distintos antígenos uno de superficie otro intracelulares de las neuronas en particular vemos que la mayoría o los principales son contra antígenos de superficie la encefalitis autoinmune anti-LGI 1 el CASP 2 AMPAR y GABA-D son los principales que vemos en adultos mayores en términos generales la clínica que presenta estos pacientes es una alteración cognitiva de inicio subagudo varias semanas o meses inclusive asociada a crisis convulsiva reiteradas ahora algunos de estos síndromes tienen alguna clínica bien específica y muy característica que como es la encefalitis anti-LGI 1 con la presencia de estonías faciobraquiales eso es bien característico de estos pacientes y lo otro interesante es que por lo general no responden bien a los antiepilépticos en general y es necesario usar inmunosupresión precoz para detener el deterioro cognitivo en estos pacientes entonces en el contexto de una demencia rápidamente progresiva o un trastorno neurocognitivo subagudo que se presenta que se asocia con crisis convulsivas hay que siempre sospechar que hay un sustrato autoinmune y en ese caso por ejemplo el estudio del icosefalorrequidio es fundamental respecto a la muerte súbita y el estado epiléptico en adultos mayores vemos que después de los lactantes menores es el rango etario donde tiene mayor incidencia así que claramente estamos viendo pacientes que son muy lábiles y que un estado o una convulsión prolongada puede derivar perfectamente en su fallecimiento entonces el asunto aquí es lograr identificar a tiempo estos pacientes tratarlo de forma efectiva para poder prevenir la aparición de muerte súbita en esta población y respecto sobre la comorbilidad la comorbilidad aquí es es bastante variada podemos empezar hablando de comorbilidad asociado cierto a la causa que generó la epilepsia en este caso por ejemplo pacientes que tengan un un trauma un stroke cierto o que tengan un pastorno neurocognitivo van a ser una comorbilidad potente en estos pacientes el mismo uso de los fármacos pacientes que están con un benzodiazepina la benzodiazepina disminuye el nivel cognitivo de las personas a los adultos mayores me refiero a particular el uso cierto de la polifarmacia debe ser considerado cierto también asociado a efectos secundarios de las mismas las enfermedades sistémicas que pudieron estar también relacionadas en un paciente mayor no puede dejarse por alto las alteraciones psiquiátricas hay obviamente pacientes los pacientes que debutan sobre los 65 años con una epilepsia muchos de ellos les cuesta mucho más asumir y asimilar esta enfermedad que en pacientes más jóvenes y eso también deriva en trastornos del ánimo trastornos ansiosos y con dificultades psicosociales hay algunos estudios que hablan de una alta estigmatización en el adulto mayor con epilepsia y también alto riesgo de consumo de sustancias o abuso por ejemplo abuso de alcohol y finalmente las alteraciones cognitivas que podemos ver no se sabe bien si las alteraciones cognitivas están por un lado dadas por la patología de base o sea pacientes con microtraumas pacientes con accidentes vasculares van a tener de base una reserva cognitiva más baja o si es la epilepsia en sí misma que a lo largo del tiempo va provocando un deterioro en esas funciones lo más probable es que hay un poco de ambas situaciones lo que no se ha podido demostrar es que derechamente por tener epilepsia uno vaya a desarrollar demencia eso no está demostrado de forma directa de hecho la epilepsia no es un factor directo para generar demencia pero sí lógicamente al tener epilepsia es porque hay una alteración neurológica de base y eso hay que considerarlo como si un factor de riesgo entonces bueno señalarmos que la epilepsia en adulto mayor es tremendamente frecuente de difícil diagnóstico muchas veces porque está subestimada y está subestudiada las grandes series suelen dejar de lado al adulto mayor el principal factor de riesgo asociado para desarrollar epilepsia en la edad adulta es la enfermedad cerebrovascular y eso es un factor de riesgo modificable modificando los hábitos controlando las patologías de base realizando actividad física se puede prevenir esta morbilidad y siempre nunca olvidar la polifarmacia los pacientes normalmente empiezan a agregar medicamentos desde el consultorio luego agrega los medicamentos del especialista y muchas veces no tenemos una comunicación efectiva muchas veces con la atención primaria y esa brecha puede significar que el paciente esté tomando medicamentos de más o medicamentos que interactúen entre sí así que yo diría que un factor muy relevante en estos pacientes es la polifarmacia y que sería muy bueno tener siempre en cuenta muchas gracias muchas gracias doctor por su presentación vamos a dejar de vamos a dejar de ver el video vamos a dejar de ver el video